Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y hermanos que en este momento están en sintonía en su programación Dios le ama con su amiga, su hermana, la pastora Betania Figueroa. Es para mí un privilegio, un honor, un deleite, como siempre expreso, de que estemos en este momento reunidos para compartir un instante, unos momentos, unos minutos especiales en la presencia de nuestro Padre Celestial. Quiero dar saludos acordiales a los amigos y los hermanos que siempre están ahí en sintonía. Gracias por reportar su sintonía. Gracias por escuchar esta tu programación. Espero que esta palabra sea de aliento, de fuerza, de ánimo, de dirección para honrar al Padre y para que en tu vida tú puedas caminar conforme a esos propósitos buenos y eternos que Dios tiene para ti. En este momento especial, ¿qué tal si me acompañas a orar? Oremos juntos para así comenzar esta media hora de Palabra de Dios, Palabra vivificante y transformadora. Ora conmigo. Padre, te doy gracias, te bendigo y te glorifico. Te doy toda honra, el honor, la alabanza y la adoración por darnos en este momento el tiempo especial para poder compartir tu poderosa palabra. Te pedimos que todo aquello que quiera impedir que tu palabra, Señor, sea expuesta, lo sometemos a los pies de Cristo en esta hora. Declaramos, Padre Santo, que tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, operará, Padre Santo, en nuestras vidas y nos ayudará a honrarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor, y a ser exitosos, Padre Santo, hombres y mujeres, que podemos alcanzar, Señor, aquello que tú nos has prometido. Yo te doy honra, Padre, y alabanza por mis amigos y por mis hermanos. Ayúdales a entender esta palabra y que ella, Señor, sea vida, Padre Santo, para sus situaciones, para sus circunstancias. Te doy gracias, Padre Santo, y te honramos. Te pedimos todo esto en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En este momento especial que estamos compartiendo juntos, quiero recalcar que esta es tu programación, Dios te ama, con tu amigo y tu hermana, la pastora Betania Figueroa, para aquellos que ahora se acaban de sintonizar. En este hermoso momento estaremos leyendo el libro de Lucas, capítulo 18, del 1 al 7. Lucas, capítulo 18, del 1 al 7. Y tenemos como tema en esta hermosa hora, oración eficaz, oración eficaz. Y cuando me refiero a la oración eficaz, me estoy refiriendo a una comunicación, una comunicación con nuestro Padre Celestial. Para los amigos que nos escuchan, la palabra orar significa hablar con Dios, tener comunión, comunicación con nuestro Padre Celestial, un diálogo con Él. Es el privilegio que nosotros tenemos de conversar con nuestro Creador. Cuando me refiero entonces a la palabra eficaz, me estoy refiriendo al adjetivo que expresa la capacidad y actitud que tiene cada individuo de ejecutar una función de manera correcta y productiva. Un ejemplo es en un área laboral, encontramos que un empleado es eficaz cuando se le asigna una responsabilidad y este cumple siguiendo el lineamiento establecido en el compromiso, normas o contrato, se puede decir así, firmado cuando se unió esta relación. O sea, cuando Él camina, cuando Él se dirige y obedece conforme a lo que se quedó estipulado en el contrato y hace esto de esta manera, se considera exitoso. Se considera una persona que es eficaz. Cuando nos referimos a la oración eficaz es cuando nosotros seguimos la línea, los patrones que nos enseñan la palabra de Dios y accionamos. Hablamos con Dios, nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y seguimos lo que Él nos dice en su palabra de cómo nosotros podemos vivir oraciones eficaces. Porque Dios anhela que cada una de nuestras oraciones no solamente sea un momento de hablar con Él, sino que el resultado que venga de ellas sean resultados exitosos en su presencia. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 1 al verso 7, encontramos nuestro Señor Jesucristo enseñando, enseñando diferentes parábolas. Y a través de esta parábola nos enseña cómo nosotros podemos ser personas que hacemos oraciones y que tenemos oraciones exitosas y eficaces. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice de esta manera, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor Jesús les dijo, oíd lo que dijo este juez ingusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Padre, por tu palabra. Síguenos hablando en el nombre de Jesús. Aquí vemos en la historia, como narrábamos que Jesús está dando parábolas. Parábolas son ejemplos para que la gente se puedan conectar a una realidad bíblica. La parábola no significa que fue algo que sí pasó, pero nos revela cosas en ella para que podamos obtener. Aquí podemos ver dos cosas esenciales de cómo nosotros podemos tener oraciones eficaces. Y lo encontramos en el primer verso. Jesús lo habla claro en el primer verso. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí están las dos claves de cómo nosotros podemos tener oraciones eficaces. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Cuando nos referimos a esto de orar siempre y de no desmayar, crees que tenemos que entender claro en nuestra capacidad mental, emocional, el deber de estas dos acciones, de orar siempre y orar sin desmayar. Cuando aquí primero vemos que Dios quiere que tengamos este entendimiento de una oración que se hace siempre, es que nosotros tengamos un principio de una vida de oración. Tengamos como norma, como patrón de vida claro que tenemos que día tras día tener organizado en nuestros horarios un tiempo de oración seleccionado para nuestro Padre Celestial. También cuando nos habla de orar siempre, nos está refiriendo que no solamente nos limitemos a orar en la mañana o en la noche, no solamente nos limitemos a orar en la tarde o en la madrugada, sino que constantemente estemos hablando con nuestro Padre Celestial. Constantemente estemos desde que nos levantemos. Padre, gracias por este día. Cuando vamos a comer algo, Señor, gracias por estos alimentos. Padre Santo, mire estas situaciones de este día. Te presento este día. Camina conmigo cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la escuela. Estés ahí meditando, hablando con Dios siempre, pretendiendo una intimidad, una comunión, una conversación constante con tu Padre Celestial. La oración sea un estilo de vida. El hablar con Dios, un estilo de vida que tú lleves constantes. Que lo tengas estipulado en horarios específicos, pero que también lo hagas durante el día. Que siempre estés teniendo esta comunión con tu Padre Celestial. Sin principio y sin fin. Cuando nos habla de la palabra siempre, vemos cómo va a ser que siempre, pero que no haya un principio y un fin, que no haya un momento de comenzar y un momento de terminar. Dios quiere que constantemente estemos hablando con Él. Imagínese que usted tenga a alguien que le gusta, o una pareja, un enamorado, una enamorada, o su esposo, o su esposa. Y esa persona anhela constantemente tener comunicación con usted. Intimidad con usted al hablar. Porque esa persona le comunica lo que siente, usted le escucha. Ajá, y de esa misma manera usted habla con esa persona. Y esa persona lo escucha, se siente comprendido y compenetrado. Dios quiere que tengamos esa compenetración con Él y entendamos que solamente así podemos nosotros alcanzar éxito, eficacia en nuestra conversación con Él cuando lo hacemos constante, cuando descuidamos nuestra oración. Cuando no buscamos estar en ese tiempo de conversación con Dios, sea que usted lo seleccione en la mañana o en la noche, o sea que usted lo haga constantemente durante el día. Cuando nosotros descuidamos este momento de intimidad con nuestro Padre, celestial, entonces nuestras oraciones no son eficaces. ¿Por qué? Porque si usted no habla con Dios, usted nunca va a tener una eficacia en la conversación. Imagínese algo simple y sencillo como esto. Usted quiere comunicar a una idea de que le den un jugo que está en la nevera de su casa. Pero usted lo tiene en su mente, pero no lo expresa con sus labios. No le dice a una persona que está ahí, a su hijo, a su esposa, a quien sea que esté en el hogar, pásame ese jugo que quiero tomar, jugo. ¿Cómo esa persona se va a enterar que usted quiere jugo? Si usted no se lo comunica. ¿Cómo esa persona puede complacer sus necesidades? Si usted no extiende esa palabra de ayuda, de necesidad hacia ella. ¿Cómo Dios te va a responder tus peticiones? Si tú no le pides a Él, si tú no hablas con Él, ¿cómo puede ser tu oración eficaz si tú no haces un tiempo de conversación con tu Padre celestial? Simple y sencillo. Muchos queremos alcanzar victoria en diferentes áreas de nuestras vidas, pero no sacamos el tiempo para comunicarnos con Dios, consultar con Dios. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que presentarle todos nuestros planes a Dios y Él nos hará vencedores victoriosos en ellos. Pero si no se lo presentamos, lo hacemos a Él a un lado y tomamos las decisiones en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas. Pero Dios hoy nos dice, quiero que seas exitoso, quiero que seas eficaz cuando hables conmigo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Claro, teniendo una comunión conmigo, hablando conmigo, dejándome saber lo que tú quieres. Lo segundo que podemos ver aquí en esta historia, esta parábola que Jesús le está enseñando a estos discípulos y personas que estaban en este lugar, lo segundo de poder tener una oración eficaz es que no debemos desmayar, no debemos ceder a las provocaciones, no debemos menguar, no debemos detenernos, no debemos desanimarnos. En nuestra vida pasan muchas cosas. En conflictos con personas, vemos cosas que no parecen correctas. También pasamos por dificultades de salud, dificultades de contradicción, enfermedades, niveles hormonales durante los meses. Pasamos por diferentes cambios. Tenemos empleo, perdemos los trabajos, comemos, no comemos. Hay muchas cosas que influyen en nuestras vidas y muchas veces las cosas externas provocan que nosotros cesemos, que paremos de hacer lo que nos conviene y lo que nos hace efectivos y exitosos. Dios hoy te dice, si has parado de hablar conmigo porque tal o cual persona te trató mal, reanuda la conversación conmigo. Si has parado de tener una comunicación conmigo porque la vida no es lo que tú esperabas, retoma una vez más el hablar conmigo porque yo quiero que tú puedas obtener victoria en medio de tu circunstancia. Yo quiero que tú puedas recibir fortaleza en medio de tu tribulación. Yo quiero que tú puedas recibir la revelación de mi palabra en intimidad conmigo cuando tú estés hablando. Si estás mal, si te está yendo peor todos los días porque has parado de hablar conmigo, te dice el Señor. Si te sientes que te ahogas en medio de un hoyo de problemas y dificultades, Dios te dice en esta hora, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. No dejes que nada ni nadie paralice la conversación que tú tienes con tu Padre Celestial. No le des el derecho a otro de tu conversación con tu Padre Celestial. Esta mujer nos habla la historia que no paralizó, no paralizó su constancia de ir delante de este juez. Dice la historia que éste tomó la decisión por un tiempo de no hacerle caso a esta mujer. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Porque por un tiempo tú no escuches lo que tú anhelas y recibas la petición que tú quieres. No implica que Dios no va a hacer justicia contigo. Bendito es tu nombre Dios, que por un tiempo tú has esperado y no ves el resultado, no ves el cambio en tu casa, no ves el cambio en tu trabajo, no ves el cambio en tu salud. No implica que Dios no va a hacer el milagro en tu vida. Y en esta hora Dios te dice reanuda la conversación conmigo. No desmayes te dice el Señor en esta hora, porque aquellos que perseveran, que no desmayan de parte del Señor, son más que bendecidos, son más que victoriosos, son los receptores, aleluya, de lo eterno del Padre. Solo aquellos que perseveran en Dios, en hablar con Él, en tener una comunicación con Él, son aquellos que reciben lo que piden. La palabra nos enseña que el que pide, recibe. Aleluya, el que pide, recibe. Y si tú estás delante de la presencia del Señor y le pides y habla con Él, Él va a responder tu petición. Y aquí vemos, seguimos en la historia, y vemos cómo Jesús le muestra a estos discípulos y aprendices que estaban en este lugar, a través de esta parábola, que así como Dios, como este hombre injusto, pudo hacerle justicia a esta mujer por la perseverancia, la consistencia de esta mujer en pedir justicia delante de su presencia, ¿qué más puede hacer Dios con aquellos que son los suyos? Que son, dice, elegidos, o sea, elegidos apartados para Él, que han dicho que sí a Cristo Jesús. ¿Cómo Dios le va a negar a aquellos que están de día y noche? Dice el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Se ha de tardar Dios en dar respuesta a tu vida? O sea, si tú constantemente estás ahí, dice que esta viuda venía a su presencia, a la presencia de este juez injusto, dice nuestro Señor Jesucristo. Y por un tiempo no recibió lo que pedía. Mas esta insistencia de esta mujer provocó en este juez injusto que meditara y dijera, esta mujer me está molestando, esta mujer es muy insistente, esta mujer ya como que me está cansando. Y si la dejo que venga, me voy a alterar y voy a perder mi estatus, mi posición, mi altura. Déjame darle su justicia para que ella no me moleste más. Y decía el juez injusto, si yo que soy injusto y no me importa y no soy reverente a Dios, y no me importa lo que el hombre diga, para que esta mujer me deje en paz, yo le voy a dar su derecho. ¿Qué tal Dios con aquellos que están unidos a Él? ¿Qué tal Dios con aquellos que están conectados a Él, que reciben favor del Padre, aquellos que se someten a su palabra, aquellos que viven en santidad, aquellos que han sido seleccionados para bendición, para vida eterna, para vida en abundancia? ¿Cómo Dios se va a tardar con aquellos que se complacen? Aleluya. Que Él ha seleccionado para bendición, para bendecir naciones, para bendecir sus hogares, para establecer su gloria aquí en la tierra. ¿Cómo Dios se negará de sus favores y sus virtudes a tu vida, si tú te mantienes en constancia, en perseverancia, en la oración, en todo tiempo, si desmayar en la presencia del Padre? ¡Wow! Y hoy Dios te motiva en esta hora, te exhorta en esta hora, que si tú quieres ser eficaz, que si tú quieres oraciones eficaces, lo primero que tienes que saber es que debes de entender, debes de meterse en tu cabeza, claro y preciso, la necesidad, la necesidad de tu parte, no de la parte de Dios. Dios no necesita que tú estés pidiéndole, Él no necesita que tú hables con Él. Dios tiene miles de hijos e hijas para hablar, pero la necesidad que nosotros tenemos para poder ver la gloria de Dios, poder entender el plan de Dios, tener el discernimiento, el entendimiento de la necesidad de orar siempre. Tener el entendimiento, el discernimiento de la necesidad de orar sin cesar, porque ahí, en el mantenernos en comunicación constante con nuestro Padre Celestial, en no desmayar, vamos a obtener las bendiciones y lo que Dios nos ha prometido. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, Santiago 1.22, nos da un verso muy precioso, poderoso, pero yo saqué un resumen de él, y lo compartí hace unos minutos y lo voy a volver a repetir. El que persevera, el que no desmaya, Dios lo llama más que bendecido. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, bienaventurados los que perseveran, los que no desmayan delante de la presencia del Señor. El que persevera en el Señor es receptor, no solo de lo terrenal, no solo de las añadiduras de esta tierra, no solamente de casa, carro, esposo, esposa, hijos, dinero, ropa, viajes, fama, lo que sea que Dios tenga para su vida, sino que tiene cosas eternas, aquellas cosas que nadie le podrá arrebatar. Usted va a poder cultivar una relación íntima con su Padre Celestial aquí en la tierra a través de la conversación con Él. En este momento especial, yo le quiero dar gracias al Señor por darnos el privilegio de entender que Él tiene la intención y el deseo de que nosotros entendamos, porque es una necesidad para nuestras vidas, de que debemos de orar siempre, que no debemos de limitarnos ni permitir que nada ni nadie impida que nosotros hablemos con nuestro Padre Celestial. Y en esta hora yo quiero orar junto con aquellos que han cesado el orar, que ya no oran siempre, que oran de vez en cuando, que oran cuando se acuerdan, que oran cuando vienen los problemas y las dificultades, que oran solamente cuando tienen necesidades, pero que no han cultivado o se han olvidado de cultivar una intimidad con su Padre Celestial que le garantiza ser llamados más que bendecidos y receptores de lo eterno. También quiero orar por aquellos que han desmayado en su oración por los conflictos, por los problemas, por la salud, por diferentes dificultades. Hoy vamos a retomar lo que nos pertenecen y no dejar que nada ni nadie nos arrebate y nos quite de las manos lo que es nuestro, que nos dio Cristo en la cruz del Calvario. Oremos juntos. Padre, te damos gracia por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender que hay una victoria, que hay una eficacia en la oración, Señor. Que no es solamente decir palabra, bla, 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 sino que tú tienes bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas, pero que solamente las vamos a poder obtener cuando nosotros entendemos, Señor, que es necesario que tenemos que orar siempre, que es necesario que nos desmayemos. En esta hora te pedimos perdón. Yo te pido perdón por mí y por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hemos parado de orar, Señor. Lo hemos dejado de hacer. No lo hacemos siempre, sino esporádicamente, Señor. Señor, perdónanos en esta hora retomamos el reto de poder honrar tu nombre y entrar en más comunión contigo para después ser nosotros los beneficiarios de esa gran bendición de estar hablando contigo. Perdónanos por dejar que los problemas, que los afanes de la vida, Señor, que las dificultades, que las traiciones, que la mentira, que la hipocresía, que toda la suciedad de este mundo no haya impedido, Señor, engañado de menguar, nos haya hecho desmayar, de permanecer hablando contigo, Señor. En este momento te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos y darnos las fuerzas, no solamente para orar, porque eso es algo que tenemos en libertad, libre acceso que tenemos en el nombre de Jesús, Señor, sino que esas cosas que nos han trabajado, que nos han martillado en nuestra mente, en nuestro corazón, en esta hora la ponemos cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Reprendemos todo pensamiento altivo, que se levante en contra de la sabiduría de Cristo en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Atamos y reprendemos toda influencia satánica, diabólica, que nos impide, Señor, poder tener una conversación libre en todo tiempo, en toda hora, Padre Santo, que no ha suyugado y no ha desanimado. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y llevamos todo esto a tu pieza en esta hora. Padre, nos declaramos libres en el nombre de Cristo Jesús. Libre para adorarte, libre para bendecirte, libre para glorificarte, Señor, que tu sangre redentora en esta hora esté cubriendo amigos, hermanos, Padre, haciéndose sentir, Señor, esa libertad que tú nos diste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, por la manifestación de tu presencia en esta hora. Oh, gracias, Espíritu Santo, por aquellos que están sintiendo el fuego de tu presencia. Gracias, Padre Santo, Padre. Oh, bendito es el nombre de nuestro Dios. Gracias por aquellos que tú le estás dando lenguajes nuevos en sus labios. Para hablar contigo. Aleluya, poderoso. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por dar discernimiento de esas palabras y de esos lenguajes frescos. Gracias por destapar esos oídos. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Esos labios que estaban atados para hablar contigo. Oh, mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma te alaba. Te doy gracias, Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración es tuya, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Gracias por esta hora preciosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh, poderoso es el nombre de nuestro Dios. Aleluya, qué bonita presencia de Dios. Qué poderosa palabra, oración eficaz. Y vamos a concluir en este momento especial esta programación. Dios le ama porque el tiempo nos ha tomado. Dándole primeramente gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Espero que en esta semana, en estos días que vienen, puedan experimentar la eficacia de la oración que nos enseña la palabra de Dios. No se olviden, mis hermanos, que vamos a estar aquí el próximo martes con ustedes para compartir una poderosa palabra de parte de nuestro Padre Celestial. Le amamos mucho en el amor de Cristo. Y vamos a orar para concluir y luego nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora te honramos y te bendecimos. Sigue bendiciendo a los oyentes, Señor, que están ahí conectados con nosotros, Señor. Y bendice las programaciones que van a continuar. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Tuya es el poder, la honra y el honor. Y gracias por este privilegio que nos regalas de estar reunidos en este tiempito especial para compartir junto tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hasta aquí fue su programación. Dios le ama con su amiga, su hermana, la pastora Betania Figueroa. Nos vemos en una próxima transmisión. Le amo mucho en el amor de Cristo. Y manténgase en oración eficaz delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Un beso grande. Adiós. Adiós.